Se aprueban mi propuesta, todos los contribuyentes cumplidos y al corriente en el pago del impuesto predial que acudan durante el mes de enero a cubrir el impuesto predial del año 2016 van a pagar 15% menos del importe total que deberán de pagar por concepto del predial. Compañeros índicos y elegidores, quienes quieren hacer uso de la voz, favor de asar su mano derecha para cederse el micrófono. Quien estén a favor, sírvase a manifestarlo asando su mano derecha. Señor Secretario, dé cuenta en la votación y el sentido de la misma. Los que estén con la afirmativa, señor Presidente, se aprueba por unanimidad de voto la bonificación del 15% sobre la cuota normal del impuesto. Esta propuesta que traigo ante ustedes tiene la finalidad de apoyar a los sectores vulnerables de nuestro municipio, los adultos mayores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y a los ejidatarios, campesinos, quienes podrán acudir a partir del primer día hábil del mes de enero de 2016 a realizar su pago del impuesto predial y cubrir sobre el 50% de la cuota anual del impuesto predial. Compañeros índicos y elegidores, quienes quieren hacer uso de la palabra, favor de asar su mano derecha a fin de cederse el micrófono. Al no haber más intervenciones en el presente punto, se promete votación de los presentes a aprobación. Quienes estén a favor, sirvanse a manifestarlo, asando su mano derecha. Señor Secretario, dé cuenta la votación y el sentido de la misma. Los que estén con la afirmativa, señor Presidente, se aprueba por unanimidad de voto realizar la bonificación del 50% sobre la cuota anual del impuesto predial a los contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial. La falta es muy importante y es para impulsar a todos los contribuyentes para que se pongan al corriente en el pago del impuesto predial. Y también es una forma de reconocer y corresponder con los contribuyentes que sí han estado al corriente. Y el próximo año 2016 se acudirán puntualmente a pagar el impuesto predial de sus terrenos. Este programa lo implementamos en este año por dos ocasiones. Este programa lo implementamos por dos ocasiones. Fue una medida muy eficaz para fortalecer la recorrección del impuesto predial. Por lo que de nueva cuenta traemos ante ustedes la propuesta de implementar un programa de estímulo a los contribuyentes cumplidos. Quienes se han acudido a realizar el pago predial podrán obtener dos oportunidades por cada terreno que paguen. El impuesto del 2016 para ser seleccionado para ganarse un vehículo marca Cheo del SPAR, la Otero modelo 2016, transmisión estándar, o una motocicleta marca Honda Wave de 100 centímetros cúbicos, modelo 2016. Las bases y términos para la adjudicación de los bienes mencionados, igual que en el presente año, serán determinados por el Comité de Seguimiento y Vigilancia del H de Cabildo, que se sirva de asignar, proponiendo a ustedes que se incluya en dicho comité a la tesorera municipal, al síndico segundo del ayuntamiento, al contralor municipal, al director jurídico municipal y a los ciudadanos Narcisa Cepeda Hernández, María Jesús Sánchez Rodríguez y Antonio Castillo Rivera.